Hola, ¿qué tal? El año próximo viviremos el gran jubilío 2025, similar a que Juan Pablo II convocó en el año 2020 y que llevó la Iglesia Católica al tercer milenio. Tendrá su sede principal en Roma, pero su alcance será para todos. Y para prepararnos, el Papa Francisco ha pedido que dediquemos el tiempo anterior primero a redescubrir la enseñanza del Concilio Vaticano II y este año previo a la oración. De todo ello vamos a hablar hoy. Ayer celebrábamos la festividad de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, y cuyos escritos siguen aportando luz de un modo sencillo sobre la oración y sobre nuestra relación con Dios. La oración como fuerza del creyente, que está llamado a ser misionero, ya sea aquí en nuestra tierra o a miles de kilómetros dejándolo todo para llevar el Evangelio. En el mensaje para el domo nos dice Francisco que la Iglesia seguirá yendo más allá de toda frontera, una y otra vez, sin cansarse para cumplir fielmente la llamada recibida por el Señor. Pues con todos estos temas les invitamos a que se queden con nosotros. sonido de la iglesia de Jesucristo. La oración, la oración mental, dice ella, es un trato de amistad, es un trato de amistad. Estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama. Necesitamos momentos que nos abran a la esperanza, tiempos especiales que nos impulsen a cruzar fronteras, hacia tierras que también necesitan esa agua de vida. Yo creo, por ejemplo, que es muy importante el testimonio diario, y que las personas se sientan misioneros, no los que estamos a tres aviones de distancia, vale, pero misioneros somos todos. Son testimonios de personas que, tras escuchar una llamada interior, lo han dejado todo. Son felices, y su alegría es una fiesta que desean llevar por todo el mundo. En 2025 la Iglesia Católica celebrará el Jubileo Universal. Desde hace dos años, LAVAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, está preparando este año tan especial, editando una serie de libros para profundizar en el concilio Vaticano II y en los apuntes de la oración. Hoy hablamos con su director aquí en España, Juan Carlos García Andoméne. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues sí, lo que estamos haciendo en LAVAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, es precisamente unirnos y ser en España los que publican los materiales del Dicasterio para la Evangelización. Cuadernos del Concilio El Concilio Vaticano II. Historia y significado para la Iglesia. Normalmente LAVAC publica entre 40 y 50 libros cada año. Y esto es una encomienda, porque nos alteró el plan editorial. Nos alteró el plan editorial publicar los cuadernos del Concilio, cuando el secretario general interviene en una videollamada con el Consejo Editorial y dice que tengo una encomienda de Roma, vamos a publicar los cuadernos del Concilio. Entonces era el secretario, el que hoy es presidente, don Luis Arguello. Y pues bueno, cambiar los planes, pero las editoriales son así. Este material de estos 34 cuadernos del Concilio, son precisamente un estudio de las cuatro constituciones fundamentales del Concilio Vaticano II. Cari figlioli, sento la vostra voce. La mia è una voce sola, ma riassume... Otro rando tenemos para el año 24, que es el año centrado en el Concilio, el 23, y el 24 centrado en los apuntes sobre la oración. No es un material para ponerse a orar, sino para pensar y profundizar en la oración. Orar con los salmos, sin duda, el desafío de la oración cristiana, la oración de Jesús, el viaje en Dios, los grandes santos como caminos y maestros de oración, orar con las parábolas y también, sin duda, la oración de María y el Padre nuestro. La oración es un misterio profundo, con raíces en el mismísimo corazón de Dios. Resuena en el eterno himno de alabanza del cielo, un canto que solo Dios conoce y enseña, el diálogo entre el Padre y el Hijo en la presencia del Espíritu Santo. Hemos publicado también la bula de convocatoria del sínodo, Espes non confundit, la esperanza no defrauda, que son la bula por la cual el Papa abre el tiempo del jubileo, y también el material Enséñanos a Orar. Este sí es más práctico para los grupos, porque también lo publicó la Santa Sede. Cada concilio ha venido o bien a contestar a una desviación doctrinal, a una herejía, o bien ha venido a ofrecer caminos de reconciliación. El concilio Vaticano II fue otra cosa. El concilio Vaticano II no condenó y es un concilio genuinamente pastoral. Buscó la reforma de la Iglesia en la vuelta a los orígenes, La renovación en la Iglesia Católica siempre viene del interior al exterior. La Iglesia no es una ONG, lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco. La Iglesia no es alguien que organiza eventos o actos. La Iglesia no tiene actividad, tiene dinamismo del Espíritu. La Iglesia lo que tiene que hacer es la renovación en sus miembros, la renovación en sus fuentes y la renovación en su proyección apostólica y espiritual. Apuntes sobre la oración. La oración es el encuentro habitual de cada cristiano con Dios, es el respiro de la fe, el alimento de nuestra vida, el fundamento sobre el que se construyen todos los proyectos de la Iglesia. Es hablar con Él de lo tuyo y de lo suyo, de lo que está en tu corazón y de lo que está en el suyo. Es conversación con Jesús, con María, con los santos. El efecto de esa oración se puede ver en la vida de tantas personas. Para Alexander Solzhenitsyn, la oración es una pequeña llama que brilla y da esperanza en el sufrimiento del campo de concentración. Esa llama sostiene la esperanza de que no arraigará en su corazón la espuma de la maldad. Santa Teresa de Lisier encuentra en la oración la palanca que, apoyada en Dios, puede transformar el mundo entero. Puede hacer de cada persona un santo. Ella dice que para la evangelización del mundo se necesitan santos y para tener santos hacen falta personas de auténtica oración. Para la Madre Teresa de Calcuta, la oración ante Jesucristo en la Eucaristía sostiene la vida de la caridad. Así decía, ¿Tú crees que yo podría llevar mi amor a los pobres si Jesús no me diera su amor cada día a través de la oración? Con su vida, Madre Teresa nos recuerda una verdad imprescindible. Sin Dios, somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. Francisco de Asís es fuerte en la oración por su humildad. El encuentro con Jesús crucificado en la iglesia de San Damiano, en el otoño del año 1205, cuando él tenía 25 años, le cambia la vida. Se da cuenta de que Jesús viene a él porque no hay nadie más necesitado, ni más pecador, ni más vil que él. Para Francisco, la formidable decisión de no adorarse más a sí mismo prepara el salto hacia los brazos de Dios. Jesús entra en su corazón y le habla al corazón. Sí, es necesario volver a orar. Solo la oración deja espacio a Dios en nuestra vida y en la historia del mundo. Y con Dios todo es posible. Hoy viajamos hasta la localidad de Mula, donde un atardecer de 2014 nos invitaba a adentrarnos, como hizo Teresa de Jesús, en el castillo interior de nuestras vidas. Cuatro siglos de historia se esconden tras los muros de uno de los templos más antiguos de la villa, un lugar en profunda conexión con la espiritualidad del Cármelo y, en particular, con Santa Teresa. La hermandad de Nuestra Señora del Carmen custodia esta tradición y ya entonces presentó dos reliquias de San Juan de la Cruz y de la Santa de Ávila, testimonios sagrados que hoy, como ayer, acercan a los fieles a una vida de espiritualidad y cercanía a Dios. Así nos contaban más tarde la experiencia de Santa Teresa sobre la oración cristiana. La oración cristiana comienza por hacer silencio y mirar adentro. La oración es un proceso de interiorización. Entonces lo primero que te encuentres es contigo mismo. Entonces te transforma la vida porque te encuentras con la verdad, de tu verdad. Un estado de paz que no es el fin, sino que ahora comienza lo más grande de la oración. Por paso que hable, está tan cerca que no se oirá, ni amenester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí, y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle como a padre, pedirle como a padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos. La oración, la oración mental, dice ella, es un trato de amistad, es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Amistad que necesita de una colaboración por nuestra parte, y que tiene varios grados según el esfuerzo. Teresa nos lo explica mediante una comparación. O sea, ella ve que el alma es como una huerta, es un huerto, después ve que el huertano, el hortelano, es precisamente la persona que ora, somos nosotros mismos, y el amo de ese huerto, el amo de ese huerto es Dios, y el regar, el regar, realmente pues es la oración. Para quien comienza a hacer oración, al principio solo encuentra trabajo y esfuerzo. Es la persona que se siente dispersa, distraída, como decía ella, desparramada, y es entonces cuando quiere centrarse, quiere interiorizar, quiere descubrirse la riqueza que uno tiene dentro, y claro, lo compara a cómo regar su interior, su alma, que es la huerta, entonces dice, pues el mayor esfuerzo que uno hace para regarlo es el pozo, sacar el agua del pozo. Quien ha tenido la experiencia de sacar agua del pozo, pues el primero va bien, el segundo no te digo nada, pero el tercero, el cuarto y el quinto ya cuesta, ¿no? Hay un gran esfuerzo de la parte que diríamos así, ascética, no es la parte donde todo es trabajo. A continuación, la oración se va haciendo más fácil, como más sencillo es el esfuerzo de conseguir agua con una noria. Ya no es el primer paso que da uno, sino que nota que Jesús en la oración se hace mucho más presente, se hace más íntimo, ¿no? Incluso ahí Santa Teresa nota una necesidad de estar más a solas, más a solas con él. Miraos interiormente, hallaréis vuestro Maestro, que no os faltará. Al comenzar a tener oración, hallamos con quien hablar. Y parece, entendemos, nos oye por los efectos y sentimientos espirituales que sentimos de gran amor y fe, y otras determinaciones con ternura. Dios corresponde a esa amistad con una fuerza mayor, como la fuerza de un río. Dios irrumpe en la vida de la persona, ¿no? Y es entonces cuando ya el hortelano, que somos nosotros, hace ya casi el mínimo esfuerzo, ¿no? Lo único que tiene es que es guiar, es guiar el agua, ¿no? Y entonces vamos a decir que ya se ve mucho más fácil la oración. Dice Santa Teresa que el alma, la persona, cuando está en ese grado de oración, que es de madurez, ¿no? Pues se embriaga, se emborracha. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad saludo, enfermedad, honra o deshonramedad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. El trabajo del alma puede llegar a desaparecer por completo cuando es Dios quien toma las riendas de esa amistad, como el agua que cae desde el cielo al llover. Ahora se da cuenta de que es el amigo el que toma ya todos los pasos. A partir de este momento, Santa Teresa tiene la experiencia de que el amor del amigo le desborda, ¿no? Y por eso ella le dice el vuelo del espíritu, porque se siente una mujer libre. Un amor que va llevando al alma a un grado de unión que desemboca en el compromiso y el amor hacia los demás. Cuando más madurez es cuando más siente la necesidad de estar con los demás. Y es cuando este grado de madurez donde le dice, ya el amigo le dice, pero que estás perdiendo el tiempo, dedícate a los demás, no te mires a ti misma. Atención hacia los demás y al mismo tiempo mayor cercanía a Dios. Creedme mientras pudierais, no estéis sin tan buen amigo. Si os acostumbráis a traerle cabe vos junto a vosotros, y él ve que lo hacéis con amor. No os faltará para siempre, ayudaros a en todos vuestros trabajos, tenerleéis en todas partes. ¿Pensáis que es poco un tal amigo al lado? Es la pedagogía sencilla y profunda de Teresa de Jesús que cuenta su propia experiencia de amistad con Dios en un viaje interior sorprendente. Humanidad, fraternidad, fe, comunión, creación, peregrinos de la esperanza, lema del jubileo 2025. El año santo con el cual el Papa Francisco invita a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y de manera especial a los jóvenes a redescubrir el tema de la esperanza. El Papa Francisco entrega Espes non confundit, la bula de convocación del año santo 2025. Lo ha hecho ante una puerta santa cerrada en la Basílica de San Pedro, donde entregó este documento a los arciprestes de las Basílicas Papales de Roma, también a algunos representantes de las iglesias particulares y a los protonarios apostólicos. Las raíces de todo jubileo son las raíces del pueblo hebreo, son un tiempo de renovación, un tiempo de dejar lo que te estorba y de alguna manera es empezar de nuevo. Ejo esta esperanza. Hermanos y hermanas, esta esperanza enraizada en Cristo, muerto y resucitado, es la que queremos celebrar, acoger y anunciar al mundo entero en el próximo jubileo que ya está a la vuelta de la esquina. Creo que hay que viajar, peregrinar a Roma, pero también habrá santuarios y localidades en todos los lugares del mundo. En nuestra diócesis se señalarán oportunamente los templos para lucrar el jubileo para quien no pueda y también como en todos los años jubilares o en los tiempos jubilares, habrá posibilidad para la limosna, para la visita a los enfermos, para ejercer la caridad y también para la renovación interior y espiritual. El año santo con el cual el Papa Francisco invita a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y de manera especial a los jóvenes a redescubrir el tema de la esperanza. El peregrinar, el caminar a Roma, la puerta santa, la profesión de fe, la caridad, el perdón, gestos sencillos, pero de gran significación teológica que siguen siendo signos permanentes del jubileo. Ya es el año de viajar, de peregrinar, de trasladarse y cuando digo viajar no hablo de turismo, estoy hablando de esa iglesia en salida que va a buscar a los pobres, que va a buscar al Señor, que se calla, que se postra ante una custodia, que se calla y que se postra ante la cruz, que se calla y se une fraternalmente a una comunidad y que de alguna manera es la renovación interior. El año santo siempre ha representado un acontecimiento de enorme relevancia espiritual, eclesial y social en la vida de la iglesia y de los pueblos. Una multitud de gente pidiendo experimentar y tocar el perdón y la misericordia de Dios. Yo creo que trae cuenta tomarse el cristianismo en serio y para eso hace falta tomarse a Cristo en serio, dejarse tocar por el Espíritu y abrirse a los planes del Padre. Y hay que yo creo que estudiar, orar y luego gozar de la misericordia y de la esperanza del Señor. El Espíritu Più volte mi sono chiesto cosa sono i miracoli? Ce n'è uno che mi colpisce più di tutti, cuando la hostia si trasforma en una piccola parte del cuore. Cuando encuentro los chicos y mis cohetanías intento contarles estas historias porque son diseños que vienen dejados para continuar a creer, a tener esperanza. Un adolescente que construía páginas web para evangelizar por Internet, ese era Carlos Acutis, el joven beato que desde este año protege a los estudiantes de Ingeniería Informática. Este año hemos acogido como patrón a Carlos Acutis. Creemos que es un modelo, sobre todo para nuestros alumnos del grado de Ingeniería Informática. Con motivo de su festividad se ha organizado una mesa redonda en la que los alumnos han podido conocer a fondo la figura de este joven, que será canonizado en 2025. Puede ser un modelo para estos chicos porque es el primer santo millennial. A través de la informática consiguió exportar muchos trabajos que hizo él acerca de los milagros eucarísticos y acerca de las apariciones de la Virgen y dio a conocer su fe a mucha gente a través de Internet. Tener fe y tanta fe y su creencia en que la Eucaristía le va a salvar, pues eso le hace como ser sencillo, ser auténtico y es algo que es muy complicado. Es el lugar en el que a partir de ahora padres y madres que han perdido a su bebé durante el embarazo o a pocos días de nacer podrán expresar su duelo. En el cementerio municipal San Antonio Abad de Cartagena se ha inaugurado el jardín del no nacido. Para proteger a la familia hay que cuidar de, sin duda alguna, el no nacido. Y nosotros defendemos, como no puede ser de otra manera, el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y hay que recordar que el no nacido también nace aunque nace muerto. Y eso es importante, nunca olvidarlo. Espacio en el que se ha instalado un mural simbólico que representa las distintas fases por las que pasa una madre que vive el drama de un hijo no nacido. Está presidido por un mural alegórico que viene a decirnos las fases que puede pasar una madre desde el momento que tiene conocimiento de que está embarazada, las esperanzas y los nervios que puede llegar a pasar cuando toma la decisión de abortar o le viene un aborto sobrevenido. Y que ofrece a las madres una nueva forma de acompañamiento tras sufrir esta pérdida. Realizamos asistencia desde el embarazo, desde el embarazo y ya después todo lo que conlleva un bebé. Seguimiento a la madre, si necesita ir al médico, al psicólogo, todo lo que conlleva un bebé le damos hasta los tres años. Inauguración que ha coincidido con el Día Internacional del Duelo Perinatal y Gestacional y donde la OCAMA ha estado también presente. Bueno, hemos querido colaborar estrechamente aportando un libro que se llama Razones para no abortar y bueno, que pueden contar con nosotros para todo este tipo de acciones en las que se ayudan a las personas y bueno, en caso de que se hayas tomado una decisión de la que te arrepientes, pues también vamos a estar ahí para darle ese soporte, ese apoyo. Un lugar para el recuerdo y el duelo que se crea por primera vez en España y que pretende honrar la memoria de aquellos que no lograron llegar a la vida. Él es Jean Daldoso, organero y... ...encargado de mantenimiento de ese órgano que he restaurado en los años 2005-2008. Desde entonces lo mantiene y cada 15-20 años vuelve por Murcia para realizarle una labor de limpieza y afinación. Vamos a quitar todo el polvo dentro del órgano, un arreglo completo de la mecánica para que responda muy bien y una afinación general de todos los tubos. Una labor tremendamente complicada. Este órgano, construido en 1857 después de que se quemaran los dos órganos barrocos anteriores, estaba, según nos cuentan quienes más lo conocen, muerto. Es que este fue el señor el que devolvió la vida al órgano realmente, o sea que lo conoce más que su casa. Eso fue en 2005 cuando desmontó uno a uno sus más de 4.000 tubos. Lo que pasa es que se vea muy grande, es un instrumento muy delicado. Lo que pasa es que se ven tubos de 10 metros, también hay tubos de pocos centímetros y luego la mecánica es muy delicada. Se los llevó a su taller y consiguió que volviera a sonar. Labor en este caso que realiza Manuel, el organista, quien se encarga de tocar este instrumento. Disponemos de cuatro teclados y 63 registros. En cada registro es una familia de tubos. Cada vez que saco, hay unos tiradores, cada vez que saco uno, saco una familia de tubos diferente, que suenan diferentes a otros. Entonces, el organista tiene que saber combinar sonidos para que suenen el momento como tú quieras. 4.000 tubos en cuatro pisos en esta zona de la Catedral de Murcia, donde se erige uno de los órganos más grandes de España y de Europa del siglo XIX. Un órgano romántico francés con características españolas, con esos tubos horizontales que expulsan el sonido hacia el exterior. Hace 19 años volvió a sonar como en 1857. Y ahora le espera un mes de trabajo de limpieza primero y afinación después, para que su sonido siga deleitando a quienes acuden a la Catedral de Murcia. Yo creo, por ejemplo, que es muy importante el testimonio diario. Y que las personas se sientan misioneros, no los que estamos a tres aviones de distancia, vale, pero misioneros somos todos. Hay gente que necesita nuestro testimonio. Hay gente que necesita nuestra palabra aquí, ahora, cerca de nosotros. Esa es la misión nuestra, el ir, digamos así, andar, evangelizar con las dos piernas, con el testimonio, pero también con la vida, con los actos, con lo que haces allí. No ha sido habitual que el Vaticano publicase una carta del Papa a los nuevos cardenales. Estos participarán en el consistorio del fin de semana de la Inmaculada, en diciembre, y son 21. Lo primero que les dice el Papa es que a partir de ahora pasarán a formar parte del clero de Roma. Y en segundo lugar, les pide que aplican lo que decía el poeta argentino Francisco Luis Fernández, de San Juan de la Cruz. Ojos altos, manos juntas, pies desnudos, ojos altos para ensanchar la mirada, y dice también el Papa, el corazón. Manos juntas porque la oración es el escenario ideal donde discernir la voluntad de Dios. Pies desnudos para tocar la realidad de aquellos lugares donde se sufre. Suele ir en la línea con la humilidad que Francisco suele pronunciar en cada consistorio, en las que les advierte a los nuevos cardenales contra las tentaciones de la soberbia o la mundanidad. Así, por ejemplo, el rosso porpora del abito cardinalizio, que el color del sangre puede ser, para el espíritu mundano, lo de una eminente distinción. Y tú no serás más el pastor, cerca del pueblo. Sú sentirás de ser sólo la eminenza. Cuando tú sentirás eso, serás fuera de la calle. De hecho, en la carta, el Papa les dice que reza por ellos para que no se dejen seducir por la importancia del título que se les ha conferido. Dice que espera que les guste más ser conocidos como servidores que como eminencias. También resalta que el significado original de la palabra diácono no es el de ser clérigo, sino el de ser un servidor. Este verano, en Ciudad de México, 22 niños sin hogar encontraron su casa en la Iglesia Católica. Fueron bautizados junto a sus familiares en la Basílica de Guadalupe. Todos vivían en la calle cuando fueron encontrados por la organización Esperanza de los Pobres. Poco a poco, con financiación, se pudo sacar a cada familia de la calle e instalarla en un apartamento. Para muchos era la primera vez en su vida que tenían un lugar seguro al que llamar hogar. Pero no fue el único cambio en sus vidas. Para los más pequeños, los sábados se llenaron de catequesis y para los adultos, terapia y tratamiento contra las adicciones. Para los fundadores de la organización, el porqué de su trabajo está claro. Realmente creemos que los pobres son un regalo para nosotros. Por eso queremos mantenernos cerca de Jesús, cerca de Jesús en la Eucaristía y en los sacramentos, pero también cerca de Jesús en los pobres. Y realmente creemos, porque sé que lo he experimentado, que los pobres me han llevado a una relación más profunda con Cristo. Esperanza de los Pobres afirma que los bautismos no terminarán con este grupo de 22 personas. En los próximos meses, otros 13 niños que no tenían hogar serán bautizados en la Iglesia Católica. Casi año y medio después, el Cardenal Tsupi vuelve por segunda vez a Rusia. Lo hace de nuevo en calidad de enviado especial del Papa para la misión de paz en Ucrania, un encargo de Francisco que comenzó en 2023 y que sigue a día de hoy adelante. En esta segunda vuelta en Moscú, el Cardenal estuvo con el ministro de Exteriores ruso, Sergi Lavrov. Según el comunicado del Ministerio, hablaron sobre cooperación humanitaria y del desarrollo constructivo del diálogo Rusia-Vaticano. Por otro lado, desde la Santa Sede señalaron que este viaje busca sumar esfuerzos para favorecer la reunificación familiar de los niños ucranianos, cuya cifra asciende a unas 20.000 deportaciones según Ucrania, y también el intercambio de prisioneros. Un objetivo que no es nuevo. Desde el comienzo de la misión, la vuelta de estos niños a Ucrania fue uno de los focos centrales del Vaticano. En la primera visita de Tzupia a Moscú en junio de 2023, el Cardenal se reunió con un asesor de política exterior del Kremlin y con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa. Fue el primer encuentro entre un representante papal y el jefe de esta iglesia desde que comenzó la invasión. Pero Rusia no ha sido la única vía de diálogo del Vaticano. Tzupia estuvo en Kiev días después de viajar a Rusia y se reunió con Zelensky. La conversación giró en torno a la ayuda humanitaria y a la propuesta de paz de Ucrania. Las otras dos etapas de la misión de paz se desarrollaron con el viaje del Cardenal a Washington y a Pekín. Pues hemos llegado al final del programa de hoy. Dice el mensaje del Domun de este domingo, id e invitad a todos al banquete. ¿Y cómo se invita al banquete? Pues llevando a Cristo lo más valioso que tiene la Iglesia, pero también ayudando a través de enseñanza, de talleres de formación o de centros hospitalarios. La ayuda del Domun hace posible proyectos de desarrollo social como los que llevan a cabo los misioneros. Una llamada muy especial que hoy viven miles de ellos repartidos por 1.100 territorios de misión en todo el mundo. Pues con el Espau del Domun nos despedimos hoy. Hasta la semana próxima. ¿Merece la pena ser misionero? Yo lo diría con una frase, ¿no? Porque un misionero podemos vivir cuatro vidas en una. Eso yo creo que es impagable. Porque evidentemente hay que ir a sitios que están lejos. Lo importante es que tú estés aquí conmigo, estar gastando la única vida que tienes conmigo, porque para ti soy importante. Lo volvería a hacer. O sea, si volvieras atrás y pudieras rebobinarse las cosas, pues yo volvería a hacer lo mismo que he hecho. Id e invitar a todos al banquete.